Miren ahí atrás, que vayan viendo, vayan metiendo a la izquierda atrás. Vamos metiendo a la izquierda atrás, mero, mero. La vamos metiendo conforme se vaya poniendo. ¿Sí? ¿Sí? ¡Pararse ahí! ¡Vámonos, corazón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos! Encuentra la izquierda la caída que tira para allá, ¿eh? Cogiendo bien arriba, ¿eh? Con fuerza siempre, ¿eh? La fuerza cuando suena el llamador. Cogiendo bien arriba y para abajo. Un y medio de una más. ¡Dos por igual valiente! ¡No tienes que dicho! ¡Ay! Solo un momento, solo un segundo. Un poquito más. Dándole salida de atrás. Bueno, Faluki, largo y reposado. No se venga para acá ya. No se para, ¿eh? ¡Ay! Venga de frente con él Vamos a entrar derecho a la caída, que tira mucho para allá, así no alargamos más el paso Bien, bien Escuchemos que atrasa unito Hay que seguir, hay que seguir andando y no quedarse más Postero Andando Dale más salida Venga vámonos un poquito Vamos a darle salida normal Vamos a darle salida normal Ahora nos cambia el terreno, teniendo en cuenta la izquierda de la caída que nos tira para allá Bueno, bueno, ya nuestros omega de frente con él Un poquito más largo, Angelito Solo un pelín más, un pelín más largo y ya está Así, hay que tener en cuenta la izquierda de la caída Por darse para los cambios a la izquierda No pararlo, no pararlo Sin llevártelo, Mario Sin llevártelo tampoco, hijo Ahí fijaito, donde vas, fijaito que lo vas a hacer Un poquito Diego, un poquito más Ten cuidado porque te llevas la banda a la calle Bueno, bueno Con el lomo Así Con el lomo Pasito Suave el movimiento a los dos lados, suave Y otro más Al frente siempre Seguimos Un poquito Diego Seguimos Andando Vámonos 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 Atento a la izquierda Continúa para allá Fuerte para arriba Fuerte Fuerte Vamos a ver los dos fuertes como valientes Pasaramos arribita para allá ¡Hasta! Pueden resolver Monterio Vámonos Cuidado Vámonos 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 Descuncín Con el va a acelerarse a los tiempos venga de frente un poco más eso defendiendo Diego y lo defendiendo y al frente a los dos el izquierdo que el derecho al frente y dominando el izquierdo que no se vaya para la mano de la calle el izquierdo que no se vaya para acá hay que sentir gente y hacer fuerza con la parte derecha del cuerpo en adelante Diego otro poquito más otro poquito más y ahora está bien y llevárselo ahí, ahí mejor así hay que quedarse con todo y ahora andando vamos mejor vamos mejor el terreno para todo el mundo aquí adelante Diego como viene también yo te digo vamos andando vamos andando señora está el terreno malo un poquito más hijo como viene nada más bueno vamos a quitarlo de aquí pierda atrás continuo entiendo el izquierdo hijo que sigue tirando para allá cuatro 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 aquí cuatro 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 siete siete cuatro cuatro ¡Andando! ¡Irza aguantando un poco! ¡Bajarse! ¡No paralo! ¡La uñita, la uñita! ¡Mueve bien pero suavecito! ¡Siempre la uñita de frente! ¡Bien! ¡Siempre la uñita de frente! ¡No pararse! ¡Siempre la uñita de frente un poco! ¡Siempre ganando con el control derecho! ¡Los kilos hay que moverlos! ¡Eso no es la práctica! ¡Siempre andando! ¡Parado o no! ¡Pasando bien ahí atrás los movimientos! ¡Arzón ahí atrás! ¡Arzón! ¡Pasando bien ahí atrás los movimientos! ¡Vamos a dejar a tiempo para ir a... ¡Vamos a seguir caminando! ¡Venga, viene hacia abajo! ¡Venimos, Diego! ¡Venga, de frente un poco más! ¡Vamos a alargarlo un poco más! ¡Venga, de frente 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 a la derecha! No podemos doblar tanto los ríos. Ha compado, ¿eh? Tira a chucharse más allá atrás. Vamos con todo. Descendiendo más mal. No, no, no. Más pocas, hombre. Está más en cuenta. Así. Si escuchamos lo que se mata aquí alante. Sí. Perdón. 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 Dónde. Perdón, ambaja las letras. No hay que seguir, Ronda. Tendrúndelo. Y ha trasladado ah. Cuidado en el frente. Vamos a alargar un poco más. Podavía será. No se vaya para allá. No se vaya para allá. Atentad a la izquierda que os cambia para vosotros. Atentad a la izquierda que os cambia para vosotros. Atentad a la izquierda que tenéis marcha. Atentad a la izquierda que os cambia para vosotros. Atentad a la izquierda que os cambia para vosotros. Atentad a la izquierda que os cambia para vosotros. Atentad a la izquierda que os cambia para vosotros. Atentad a la izquierda que os cambia para vosotros. Atentad a la izquierda que os cambia para vosotros. Atentad a la izquierda que os cambia para vosotros. Atentad a la izquierda que os cambia para vosotros. Para allá, ¿no? A ver, que no se vaya para allá, que no se vaya para allá. Se vaya para allá, me lo es, para allá, ¿no? A 0, 2, 0, otra vez. Bien, bien. Al frente a la izquierda, ¿eh? Al frente a la izquierda. Eso es así. Bien, bien. Bien, adelante, Juan. No se va para la izquierda. La derecha, atrás. No se va para la izquierda. Dos, por el cuadernet. Bravo. ¡Alto! ¡Alto! Venga, Efre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!